YERVAMATE Yerva mate, este producto natural de misiones, cultivado por muchas familias y muy significativo en la economía regional, tiene una historia que se remonta a los habitantes primitivos de estas tierras, los guaraníes, quienes compartieron su conocimiento de esta estimulante planta con los evangelizadores jesuitas. Estos adoptaron el hábito de consumirla y comenzaron su aprovechamiento comercial. La región es especialmente favorable para esta planta, que precisa de suelos ricos en hierro y del clima de estas latitudes. Fue fundamental el aporte del naturalista Amadeo Bonplant, quien logró la germinación por semillas, y a partir de entonces la planta de la yerva mate, silvestre de la selva paranaense, se pudo cultivar en plantaciones como se la conoce actualmente. Personal de la cooperativa realiza un efectivo seguimiento de todo el proceso de cultivo, desde la fertilización, el control de plagas y la cosecha, aplicando todos los conocimientos adquiridos para lograr un producto de primerísima calidad. Con la convicción del asesoramiento permanente a sus socios, el especial cuidado del suelo, la salud del yerbal y el correcto manejo de las plantas, son las claves para una buena productividad de la plantación. La hoja verde de yerba mate se acopia manualmente mediante una poda selectiva, sin dañar la planta. Personal capacitado, cumpliendo con todas las normas de seguridad, aseguran que la materia prima llegue al secadero en condiciones ideales. La hoja recién cortada es transportada sin demoras al secadero, para evitar que ésta pierda sus propiedades. Allí es inicialmente expuesta a alta temperatura y fuego semidirecto por un periodo corto de tiempo, lo que reduce notablemente su humedad, evitando la degradación biológica del material verde y adquiriendo el aroma característico. Este proceso se denomina zapecado y se complementa con un secado a horno menos intenso, para lograr los bajos porcentajes de humedad remanente deseados. Luego, se procede a la molienda, verificando el correcto porcentaje de palo y hoja, y realizando como en cada etapa del proceso, estrictos controles de calidad. La hierba ya secada y molida, se almacena en depósitos durante un año, para su estacionamiento natural. Esto mejora el aroma y sabor del producto final. Por último, es envasada y comercializada bajo la marca Flor de Jardín. La cooperativa también provee de hierba mate molida y estacionada a molinos del país, que la envasan como reconocidas marcas del mercado nacional. Los vaivenes en la rentabilidad de la hierba mate y la necesidad de generar nuevas alternativas, llevaron a la cooperativa a apostar a la diversificación productiva. Es así que desde el año 1999, se trabaja fuertemente en los envasados Flor de Jardín, productos estrella de la cooperativa. Pero antes de presentarlos debidamente, les proponemos conocer, como parte de este recorrido en imágenes, la fábrica de almidón de mandioca de la cooperativa.